Los Pochinches Arrancamos con esto, póngame música tenebrosa porque esto es tenebroso. El señor Arquecio, diputado de la República del PRD, no culpable. Esto conmocionó no solo al país, porque esto ya ha trascendido de nuestras fronteras. Quienes lo declararon culpable de los actos levinosos, póngame esa foto y vamos a darle un aplauso al magistrado Favrega. No, me lo declararon culpable. Lo declararon culpable el magistrado Vázquez, el diputado Favrega. El magistrado. Magistrado, bueno es que casi se parecen, ¿no? Sí. Se me han ido los nombres, Famanía. Bueno, Luis Favrega, María López, Otilda Vergara, Carlos Vázquez y Miguel Pino. Los nuevos magistrados son Otilia, está el magistrado Vázquez. Un aplauso para estos cuatro diputados. Usted cinco. Cinco, cinco, cinco. Miren sus rostros detenidamente. Creo que hay que sacarlos del cartel que llevaron a la corte, porque los metieron a todos en ese cartel de la impunidad. En este caso específicamente. Vamos a decirle los nombres nuevamente para que quede bien claro y esos aplausos sean sonoros. Luis Favrega, María López, Otilda Vergara, Carlos Vázquez y Miguel Espino. Cinco, encontraron culpable al señor diputado. Ahora quiero bombas y ráfagas de bala, señora productora. Ayúl Prado. No culpable. El señor Sedalice, que creo que el señor Varela se equivocó ahí. No culpable. El señor de... Me pincharon, me pincharon. De León, no culpable. La magistrada Rousseau, también esta fue de la época de Varela nombrada, designada. No culpable. Estos cuatro, estos cuatro rostros, mírenlos detenidamente. Por un acto libidinoso, cualquier panameño paga hasta seis años de cárcel. Por ser diputado, no. Una diputada que votó por estos señores, estos caballeros y esta dama en su momento. Eso viene allí. La diputada. Ah, bueno, adelante. Este tema afectó tanto que mire la reacción de la mamá de una de las víctimas. Identifíquese, porque usted también puede ser mamá, tía. ¿Qué puede ser usted? Y lo que mencionaba Hugo, me encantó verlo. A mí siempre me gustó Caitlyn Levy, tengo que decirlo, de diputada, a pesar de las críticas que recibía por ser ella, por ser auténtica. Yo prefiero a la gente transparente y no la que se vende distinto. Siento que era una muy buena diputada para el 810. Me siento culpable, decía Caitlyn Levy en un tuit que colgó, porque en su momento, obvio, y como le decía, dos de esos magistrados fueron designados bajo la administración de Juan Carlos Varela. Yo voté en su momento para ratificar los nombramientos de esos dos magistrados que hoy traicionaron a esa niña, a esa familia. El periodista de ECO, Félix Antonio Chávez, fabuloso este tuit. Y como estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, recomiendo... Tienen que moverme esta cosa para acá porque me va a caer un día. Se lo digo acá. Ah, el de Félix, el de Félix. Está el de Caitlyn, vamos a esperar el de Félix. Ahí está. Ahí está. Como estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, recomiendo a las universidades prohibir que magistrados y jueces cuestionados por sus fallos impartan clases. Totalmente de acuerdo. Y mire cómo es la vida, Hugo. Usted conoce a la gata... La narcogata. Así le llaman a la narcogata. Sí. La narcogata... Encerrada en una jaula. Y el diputado Arquecio, como decía el abogado sedeño, jamás pisó un recinto carcelario. Pomba y ráfaga de bala. La pobre gata que, de hecho, voy a hablarles de la gata, la narcogata, Boris la quiere adoptar. Ya fue adoptada. ¿Ya la adoptaron? Sí. A Boris le gustó mucho la gata y me decía, mami, yo quiero esa gata. Mire, para que usted vea cómo el crimen avanza, pero para que se dé cuenta de lo inteligente que son los animales. Eso sí, no me vaya a usar ahora los animales para estar haciendo cosas. Sino para que no los maltrate. Pobrecita, yo siento que esa gata atrás, esa aula, Hugo, estaba muy triste. Muy triste porque fue utilizada. Pero voy a cambiar a una noticia positiva. Ustedes saben que una de las ciudades que yo más amo, que me encanta, es esta que está aquí. David. A Nueva York. Ah, Nueva York. Me encanta. ¿Qué dijo? David. No me equivoqué. Me encanta transitar por allí, por Nueva York, ver esas pantallas gigantes. Y ahí está el panameño. Sí. Ahí está. Miren, en una, ahí, ubicado, ubicado, ahí en el centro, centro, centro de Manhattan. Bravo por el Sech, con el número 42, que tiene muchas canciones bonitas. Es que Nueva York tiene su quinta avenida, nosotros tenemos nuestra calle cuarta en David. Entonces me confundí. Ah, se confundió. Sí, me confundí. La cuarta y la quinta. Sí.